Nación, la banda musical ecuatoriana que Dios ha levantado, estará compartiendo una tarde de gran bendición con nosotros. Nación, alabanza y adoración a nuestro Dios. Nación, estará compartiendo sus impactantes testimonios, testimonios que cambiarán tu vida. No te lo puedes perder. Única presentación, Auditorio de la Iglesia, sábado 29 de octubre, 15 horas 30. Dirección, Avenida Mariscal Antonio José de Sucre, S27126 y Diego Céspedes, Tito Gallo. Comunícate, 2620-79-7. Te esperamos. Sigo caminando y aunque he tropezado y aunque he caído.